en plena transformación. Y sólo si, sólo si, somos capaces de anticiparnos y prever qué demanda podemos entonces adaptar nuestras estrategias de desarrollo y concluirlas con éxito. Lo que hemos hablado, lo que se ha mencionado, la Cuarta Revolución Industrial ya está aquí y nos exige a todos estar atentos y actuar con rapidez. Y esto implica precisamente que miremos a la formación técnica profesional como un pilar esencial de la nueva estrategia de crecimiento y empleo en nuestro país. Todos los análisis que tanto desde la perspectiva educativa como desde la del empleo se vienen realizando sobre nuestro país ponen de manifiesto que tanto nuestra elevada tasa de abandono educativo temprano como nuestros problemas de transición de la educación al empleo tienen mucho que ver con la escasa atracción que la formación profesional ha tenido sobre los jóvenes dominicanos en los últimos 30 años. Y quiero decir aquí una frase que mencionó Luis Miguel de Camp sobre Barack Obama que decía que la educación técnica era el secreto mejor guardado. Eso perfectamente también se puede decir aquí como el Infotepo porque hablando de alianza público-privada, eso es lo que es el Infotepo y ha sido un éxito y un ejemplo de éxito y tenemos que darlo a conocer más. Y este amigos y amigas es el momento, es el momento para analizar en detalle por qué y poner solución, todos juntos y de manera dialogada. Es indudable, quizás incluso inevitable, que en ese tiempo en el que ha tenido lugar una enorme expansión del acceso a las enseñanzas superiores y se abrían las puertas de una universidad cada vez más accesible, haya de algún modo influido negativamente sobre la visibilidad y la deseabilidad social de la formación profesional, entre otras razones. Máxima en un contexto en el que equivocadamente esta última se asociaba a cualificaciones exclusivamente manuales, tradicionales o de escasa exigencia. La dimensión educativa y la de empleabilidad son dos caras de la misma moneda. Tenemos jóvenes y la base formativa indispensable para integrarse con éxito en la vida laboral y nos faltan técnicos y especialmente técnicos emprendedores bien formados para ocupar ciertas lagunas de nuestro tejido productivo y laboral. Por eso, en estos meses y de la mano de Infotep, estamos llevando a cabo un ejercicio de importancia capital para identificar estos desajustes, sobre todo ver la manera de superarlos. Y aquí es donde lanzamos esta gran consulta nacional que pretende ser un mecanismo de participación, de búsqueda de consensos, de promover compromisos y de lograr identificar los futuros empleos que demandará el mundo y nuestro país en el contexto de esta nueva revolución industrial. Queremos conocer para actuar y actuar para cambiar. En esta llamada conjunta que hacemos al país, queremos poner en común la estrategia con todas las administraciones competentes, con los interlocutores sociales, con las empresas, con todos los actores implicados y analizar qué nos falta y qué nos sobra para que de un lado sepamos de qué competencias estamos más necesitados para que de un lado nuestro tejido productivo y del otro identifiquemos el mejor papel que cada uno puede desempeñar para reducir esas carencias y para acercar la formación al empleo. De eso se trata todo. Y estoy convencido que con este ejercicio nacional que vamos a poner en marcha surgirá una conciencia reforzada de lo que la formación técnico-profesional puede y debe aportar al futuro de nuestro país. Una formación técnico-profesional que cada vez se parece más a la sociedad del conocimiento y que no sólo demanda perfiles formativos y académicos en el sentido convencional, sino, crecientemente, perfiles técnicos. En el desarrollo de una formación profesional sobre bases más sólidas y mejor ajustadas a la empleabilidad, no sólo manda un imperativo de racionalidad económica. Detrás de ese empeño hay también un impulso social, el de construir una sociedad más justa, en la que todos tengan las oportunidades de desarrollo personal y profesional que mejor se adapten a sus intereses y características. Ese impulso exige también que la arquitectura del sistema de formación profesional tenga un elevado apoyo institucional y así lo vamos a hacer. Y así lo estamos haciendo. Pero para que el sistema de formación técnico-profesional funcione, es indispensable el diálogo y la colaboración entre las administraciones educativas y las empresas, entre las empresas y las organizaciones sociales y sindicales, entre las organizaciones sociales y sindicales y regionales, y estar conectados en el contexto internacional. Por todo ello, esta consulta se articula en cinco ejes diferenciados para poder actuar en todos y cada uno de estos aspectos. Es, como ven, una estrategia integral y tan amplia que nos permitirá abordar todos los debates de una sola vez y articular una respuesta adecuada y perdurable. Queremos planificar bien el futuro y queremos hacerlo unidos. Ese es el propósito final de esta consulta nacional. Y antes de finalizar, quisiera dirigirme particularmente a los alumnos de esta formación técnico-profesional, a los que están y a los que estarán en un futuro, para trasladarles todo mi apoyo y darles ánimo y confianza. Tienen que saber que al elegir la formación profesional, están apostando por su futuro y por el de todo el país. Quiero también animar a todos los agentes implicados a proseguir con su tarea de formar a jóvenes y adultos como buenos profesionales y, consecuentemente, como buenos ciudadanos. Gracias a todos y a todas por este trabajo, porque juntos debemos desarrollar, prestigiar y potenciar la formación técnico-profesional como una opción educativa de primer orden que facilita la empleabilidad y también el despliegue de todo el potencial de nuestros jóvenes como personas y como ciudadanos. Señoras y señores, el reto es grande, pero como país no podemos renunciar a conquistar el futuro. Trabajemos sin descanso por conseguirlo, formados y unidos. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Muchísimas gracias al excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader, por sus palabras. Muchísimas gracias. Y queremos aprovechar que se encuentra en el escenario y vamos entonces a invitar a que nos acompañen para la fotografía oficial de este encuentro También invitamos al señor Rafael Santos Badía, Director General del Infotep, para que por favor nos acompañe aquí al escenario. También invitamos al señor Darío Castillo, Ministro de la Administración Pública, para que por favor nos acompañe en este momento. Invitar también a la señora Raquel Peña, Vicepresidenta de la República, por favor le invitamos a que nos acompañe para la fotografía oficial de este encuentro. También invitamos al Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cams, para que nos acompañe. También invitamos a la señora Circe Almanzar, Vicepresidenta de la AIRD, que agradecemos su presencia con nosotros y por supuesto la invitamos para la fotografía. También queremos invitar a la señora Mayra Morla, quien es la Subdirectora Regional del Infotep. Agradecemos que nos acompañe para la fotografía oficial, que deja sellado de manera formal este día tan importante, tan significativo para todos los dominicanos. A través de cada una de las palabras que hemos estado escuchando en esta mañana, nos queda bien claro que estamos en un momento histórico en nuestro país, en el cual tenemos muchas oportunidades y que los resultados de esta consulta que inicia precisamente en el día de hoy nos va a permitir proyectar una república dominicana como cada uno de nosotros sueña. Si queremos un país diferente, debemos hacerlo diferente y la planificación debe estar de la mano. Agradecemos a los amigos de la prensa por este momento por quedar registrado en esta fotografía oficial este evento. Muchísimas gracias. Darles las gracias tanto al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, también las gracias a la vicepresidenta de la República, muchísimas gracias señora Raquel Peña, gracias al señor Rafael Santos Badía, director general del Infotep, agradecemos al señor Darío Castillo, ministro de la Administración Pública, también al señor Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Agradecemos a la señora Circe Almanzar, vicepresidenta de la AIRD, muchísimas gracias, y también a la señora Mayda Morla, subdirectora regional del Infotep. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de salir, todavía no terminamos, porque la música forma parte importante de nosotros los dominicanos. Queremos recordarles que debemos mantener el distanciamiento físico. El protocolo del COVID nos dice que debemos mantener la distancia, así es que cuando concluya todo el evento, recuerden esperar a que los diferentes edecanes les acompañen hacia la salida. Gracias a todos por ser partícipes en esta mañana de un gran comienzo, tanto a los aquí presentes como a los que en esta transmisión estuvieron conectados a través de los canales 17 de CERTV y 27 de RNN, así como a través de nuestras diferentes redes sociales y los medios digitales. Muchísimas gracias. Y a partir de mañana aportemos entonces nuestras ideas en esta gran consulta para lograr el éxito deseado. Y ahora les dejamos en compañía de Manny Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ay, cada mañana al salir el sol ¡Oh, oh, oh! Ay, yo le doy gracias al señor ¡Oh, oh, oh! Por haber nacido donde las flores bailan merengue con ruiseñores y donde el más siempre es de cristal ¡Oh, oh, oh! Yo no sé lo que a mí me gusta más ¡Oh, oh, oh! Si los flamboyanes o el carnaval Lo único que sé es que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo dominicano de corazón Ay, Santo Domingo como tú nada igual caminar por siempre en la zona colonial pasear una tarde por el malecón nada como tú y eres tú mi gran amor Ay, Santo Domingo como tú nada igual como tus palmeras y el sol al despertar si Dios a mí me regala una oportunidad yo naciera de nuevo en mi República Dominicana ¡Oh, oh, oh! Santo Domingo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo eres, Santo Domingo! ¡Oh, oh, oh! Soy de donde la vida siempre está ¡Oh, oh, oh! como escudo fuerte de mi ciudad donde la alegría es nuestra bandera la música corre por las venas y reina la solidaridad ¡Oh, oh, oh! yo no sé lo que a mí me gusta más ¡Oh, oh, oh! si los flamboyanes o el carnaval ¡Oh, oh, oh! lo único que sé que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo ¡Dominicano de corazón! ¡Ay, Santo Domingo! como tú nada igual caminar por siempre en la zona colonial pasear una tarde por el malecón nada como tú man, y eres tú mi gran amor ¡Ay, Santo Domingo! como tú nada igual como tus palmeras y el sol al despertar si Dios a mí me regala una oportunidad yo naciera de nuevo en mi República Dominicana ¡Vamos! ¡Que el Señor bendiga nuestra tierra! ¡Se siente orgulloso de ser dominicano! ¡Hágame una bullita por favor! ¡Arriba nuestra bandera! ¡Ay, Santo Domingo! como tú nada igual caminar por siempre en la zona colonial pasear una tarde por el malecón nada como tú man, y eres tú mi gran amor ¡Suba, suba la bandera! ¡Súbela! como tú nada igual como tus palmeras y el sol al despertar si Dios a mí me regala una oportunidad yo naciera de nuevo ¿en dónde? en mi República Dominicana ¡Que viva el merengue! ¡Que el Señor bendiga nuestra tierra hoy y siempre ¡Que viva la República Dominicana! Gracias Infotel por la invitación para mí es un tremendo honor estar aquí Te vi y en ese instante supe que eras para mí como explicar lo que esa noche yo sentí ahí cuando te vi yo sé que eres exactamente como imaginé entre tus brazos solo pudo suceder yo volví a nacer como dice ¿sabes enamorarme? te has vuelto una manía es que me vuelves loco cada vez que me miras y ahora que te tengo ya no quiero soltarme yo seguro que no quiero a nadie más sabes enamorarme cuando bailas conmigo te megas poco a poco y te digo al oído que ahora que te tengo ya no quiero soltarme yo seguro que no quiero a nadie como un abrazo para mi gente allá arriba ¿cómo están ustedes? Seré quien estará a tu lado cada amanecer quien te muerda los labios hasta enloquecer yo siempre seré y sé que eres exactamente como imaginé entre tus brazos solo pudo suceder yo volví a quien se la hace para cantar conmigo dice sabes enamorarme te has vuelto una manía es que me vuelves loco cada vez que me miras y ahora que te tengo ya no quiero soltarme estoy seguro que no quiero a nadie más sabes enamorarme cuando bailas conmigo te pegas poco a poco y te digo al oído que ahora ahí ya no quiero soltarme estoy seguro que no quiero a nadie como dice como dice con la palma con la palma todo el mundo allá arriba sabes enamorarme te has vuelto una manía es que me vuelves loco cada vez que me miras y ahora que te tengo ya no quiero soltarme estoy seguro que no quiero a nadie más sabes enamorarme cuando bailas conmigo te pegas poco a poco y te digo al oído que ahora que te tengo ya no quiero soltarme estoy seguro que no quiero a nadie más amor sabes enamorarme te has vuelto una manía es que me vuelves loco cada vez que me miras y ahora ya no quiero soltarme estoy seguro que no quiero a nadie más sabes enamorarme cuando bailas conmigo te pegas poco a poco y te digo al oído que ahora que te tengo ya no quiero soltarme esto es lo que te quiero cada día más ¡Eso! Muchísimas gracias señores muchas bendiciones para todos gracias a Inconte por la invitación Dios le bendiga grandemente se le quiere se le quiere mucho que Dios bendiga nuestra República Dominicana ¡Gracias! Gracias por ver el video.